Hola que tal amigos, pues estamos aquí en una casa Vamos a instalar para una boda el día de mañana, sábado Se va a llevar a cabo aquí una boda Y vinimos a traer lo que es iluminación y la pantalla Bueno, acaba de oírse que algo se cayó adentro de la trailer Vamos a ver que fue lo que se cayó Aquí adentro de la trailer ya se oyó que Se cayó algo Se cayó, ¿verdad? ¿Por? Sí Ah, los gatos fueron los que se cayó Pinches gatos Se cayeron los gatos Bueno amigos, pues hoy es el día del evento Donde vamos a rentar también este generador Bueno, lo estamos dejando aquí Lo vamos a usar para la pantalla y para el audio Y para la iluminación Así que vamos a desconectarlo Bueno, pues ya desconecté la trailer Ahora lo que voy a hacer es traer las conexiones para poder usar el generador No sé si voy a hacer, no sé si voy a hacer dos o tres Pero voy a ir por los cables que están allá Aquí está mi primer cable Esta extensión Me la voy a llevar hasta allá A ver si llega Anoche vinimos a hacer la instalación Pero no pudimos Pues probar todo bien Porque no teníamos La luz suficiente para poder Conectar todo Este 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 enchufe Va Aquí Así mira Y gira Ahí tengo uno ya Voy a poner el otro Ese cable Esa línea Va a correr estos Seis circuitos De esta caja de luz Que es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis De veinte amperes Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis de veinte amperes Ahora voy a sacar otra línea Para esta Que está corriendo Pantallas Y Unos robots de enfrente Y iluminación Así es como está Iluminación Robots de enfrente también Iluminación Y pantallas Voy a desconectar Ok Este cable Es el que entra A mi power Aquí Es que es un poco complicado Porque Con una mano Es muy incómodo Pero Bueno pues ya tengo Listo mi otro cable Lo voy a correr hasta allá Este es el cable Que voy a correr para allá Bueno amigos Pues ahora voy a conectar La segunda línea de luz Esa segunda línea Viene Al centro de carga De la dos veinte Y La que tiene Cuatro de dos veinte Y seis de De 120 Ahí está Ya nomás voy a traer la línea El cable Para conectarlo ahí Bueno amigos Pues ya tengo las dos líneas listas Una es para Este centro de distribución Que tiene la pantalla Y la iluminación Y este otro Es para el grupo Para que ellos se conecten Sus cosas Aquí tengo el setup De la iluminación No lo puedo subir más Porque la carpa está A pesar de que está alta Tiene estos cables Que están bajitos Pero ahorita ya voy a prender El generador Para ver si ya Tenemos Este luz Este generador En otros eventos Habíamos batallado Porque no le sabíamos Cómo sacar La luz a este En este generador Para poder usar La luz de estos De estos de cincuenta amperes Tenemos que asegurarnos Que está en una fase Ahí En una fase En tiempos anteriores Estaba en tres Y no salía luz ahí Pero aquí Para usar esas salidas Tiene que estar en una fase Así que Si está en una fase Ahora voy a asegurarme Que los breakers Están abajo Para poder Prenderlo La manera Que se prende El generador Es Este botón Ese manual Y high Y eso es todo Como ven Aquí nos muestra Que tiene 112 Y 220 O sea 110 Y 220 Así es como está Este generador Ahora lo que voy a hacer Es prenderle Las pastillas Este es este Y este Vamos a ver Si ya tenemos luz Debemos tener Luz A ver aquí Dice Si ya hay luz Si ya hay luz Entonces Vamos a prender Como ven La iluminación ya prendió Ahora Ahora Pues este Este ya debe tener También luz También Nomás ellos Que lleguen Y suban Las pastillas De aquí Si el DMX Ya está funcionando Todas deben De prender rojo Vamos a ver Si El DMX Está funcionando Estas tienen Tienen que voltear Para acá A ver Vamos a ver Que Anoche me estaba fallando El DMX Ahí está Solo Dos Joles Están trabajando Y eso Es porque Dos Veinte Debe estar La dirección Ahí está Pero no prendió Porque no prenden Estas luces Están apagadas Esta luz Está apagada Y me imagino Que esta también Allá deben De estar Lo que no entiendes Por qué Estas luces No están funcionando Program Ahí está DMX Esta ya está Ahora Esta Está Está en input Se tiene que poner En DMX 220 Ahí está Prendida Ahí están Ya todas Solo teníamos Que cambiarle A DMX Esta No está Yo creo En el canal 220 Así que Vamos a ver Se ve En input Program Tiene el programa 16 Hay que cambiarlo A DMX 220 Y debería de estar Ya Prendida Ahí está Ahí están Todas Prendidas Ya está La iluminación Lista Ahorita ya Puse una imagen Voy a ver Si La pantalla Ya se mira No me acuerdo Hace La noche Deje apagado Este Entonces Falta conectar Este Procesador Falta conectar El procesador De video A la luz Parece que todavía Todavía no Tengo imagen En la pantalla Voy a asegurarme Que tiene luz Bueno esta de allá Ya tiene imagen Ya tiene imagen No me falta La de acá No entiendo Por qué No tiene imagen Amigos Ya encontré El problema De por qué La pantalla De allá El fondo No se mira La razón Es porque El cable Se desconectó Así que Tengo que conectarlo En el de abajo Ya lo puse Voy a ver Si ya Tiene señal Voy a ver Si ya están Funcionando Las dos pantallas Que pusimos Cada una Tiene ocho paneles Cada una Tiene ocho paneles Cuatro abajo Cuatro arriba Ahí está ya Bueno pues Ya está todo listo Voy a ver El brillo De las pantallas Si le puedo dar Más brillo Ya que es de día Necesito que se miren Un poco más Para eso Me vengo aquí Aquí en brightness 60% Le voy a dar Hasta el 100% Ahí está Voy a ver Si ya se mira más Voy a ver Si Pues la de allá Dentro Se mira bien Porque como no Le pega el sol Pues se mira bien La de allá afuera Pues se ve Un poco mejor Ya A pesar de que Está el sol Directo a ella Se mira bien Vamos a cambiar Las escenas De los robots Un poco Ellos tienen Este sistema RTF Así que Así que Gracias, ya para los que están hasta el fondo, los invitamos a que se rinden para acá el baile. Acá están los miembros, buenos paisanos, la gente de Michoacán, la gente de Huatamela, gracias por la invitación. Ahorita le vamos a dar su tenita, compadre. Ahorita se le echamos, pero mientras tanto, vamos a gozar con el ritmo de veredad oxidado. Y arriba, Puerto Rico. Eso. Suena la hueva, dice, ¡Fuerta, mi hijo! ¡Fuerta, mi hijo! Y allá para los brazos que vienen en el frente de esta noche, y en el presente de los ritmos de gente, ¡Hola, amigo! ¡Mamá, no puedo con ella! ¿Por qué no puedo con ella? ¡Mamá, no puedo con ella! ¡Eso! ¡Y qué bonito, hermano, mi chino nomás! Así hasta agosto nos regresamos a Chicago. ¡Chinado! ¡Besado! ¡Mamá, no puedo con ella! ¡No puedo con ella! ¡No puedo con ella! Muchacho, si tú no puedes con esa música de agua, mucha te llamas a perro para que te ayude a cargarla. Muchacho, si tú no puedes con esa música de agua, mucha te llamas a perro para que te ayude a cargarla. ¡Suscríbete al canal! ya llegó la policía no sé si van a parar el evento pero ya llegó la policía imagínate parece que ya pararon la fiesta pues ahora nos vamos a dedicar a lo que es levantar la iluminación y la pantalla qué tal amigos cómo están pues hoy ya es lunes y lo que vine a hacer es voy a regresar el generador pero tengo que echarle antes de regresar lo diésel para echarle diésel se abre esta puerta y se pone aquí no sé cuánto diésel vaya a usar pero vamos a ver de diésel bueno pues ya le llené el tanque de diésel al generador ahora voy a irla a regresar ahora voy a irla a regresar bienvenidos a joni rodas y sirve a grancher para que se vea la